El siglo XVI Bueno, que estoy aquí otra vez. Yo que soy de la anécdota histórica. Ahora le vamos a hablar de otra arma. Otra arma que marcó la diferencia en el siglo XVI-XVII. Estamos hablando de una de pólvora. Durante el siglo XVI el gran capitán que era comandante de las redes catálicas decidió cuántos arcabuses querían que llevar los españoles para que sean efectivos. Los arcabuses eran los más efectivos para un tercio español. Y eso rompió la regla de los juegos. Quería un enorme cuadro de picas que era prácticamente purgada de cuerpo a cuerpo y mangas de caduceros de escopeteros en los lados que le daban movilidad. Pero aproximadamente en 1545 el duque de Alba dijo que esto no era suficiente. Que inventó lo que son los mosquetes. Almas mucho más pesadas que pueden llegar aproximadamente a más de un poquillo que para dispararse necesitan los astuos. Entonces, lo que vamos a ver a continuación vamos a entrar en el programa que se han visto que son pequeños y salen enseguida, ¿no? Las pistolas del siglo XVI eran enormes, tan grandes como una... tan grandes como el brazo y solían ser usados por la caballería. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!